¡Suscríbete! El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando He tenido un sueño Era el fin del mundo Una invasión Creo que es algo más Es más siniestro Pedimos a gente a la que no conocemos que arriesgue su vida El hombre fuerte es más fuerte solo ¿Lo habías oído? No es así El refrán dice justo lo contrario Separados no podemos El mundo necesita a Superman Le hice una promesa Por eso se ha juntado Esto no ha acabado ¡Estoy contigo! ¡A�! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Qué pasada! Esa es la batseñal Es tú Oh, lo siento. ¿Es tu señal? ¿Significa que tenemos que irnos ya? Sí, eso es lo que significa. ¡Cómo mola!